Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar a trabajar muy bien. Mil disculpas, más bien que la primera hora no pude ingresar por motivos personales, pero les había dejado su práctica, pero gracias a su tutora, ¿no? Le hemos solucionado antes de tiempo, ¿no? Que inicie, porque si hubiera pasado de 9 y 40 para adelante, ya era mi responsabilidad, ¿no? Pero me llamó su tutora antes de 10 minutos y tuve que solucionar ese problemita. Muy bien, la hora exacta. Muy bien, entonces estamos observando acerca de la economía de América Central o Centroamérica. Cuando hablamos de Centroamérica, estamos hablando de forma general tanto de América Central itzmica como América Central insular, ¿se acuerdan? América, este es América, prácticamente de América itzmica, ¿ya? América Central itzmica y las mayores antillas era la América insular con las pequeñas antillas, ¿bien? En la primera pregunta creo que había, decía, ¿dónde se ubica, no? ¿En qué parte? Creo que hablaba acerca de esa. Exacto. Muy bien, sí, dime Madeline, escríbeme Madeline, o bien, tu práctica si no me llegó, envíale a la tutora, no hay problema ahí, ¿ya? Muy bien, entonces, la economía básicamente se va a saber América Central en la agricultura, ¿no? Las tres actividades, actividades extractivas, productivas y transforma, transformativas. Dentro de las actividades extractivas está la ganadería, la agricultura y la, ¿no? Llamada lo que es la tala, la, ¿no? Extracción de minerales, etcétera. Y en lo que es en la segunda categoría, ¿no? La transformación, la industria, que también en América Central siempre va a haber la industria y también hay comercio, turismo, etcétera, ¿correcto? Muy bien, acá, por ejemplo, los países que van a producir, ¿no? Por ejemplo, Bélice produce tabaco, Honduras, plátano, muy bien, Nicaragua, caña de azúcar, Costa Rica, por ejemplo, frijoles, Panamá, arroz, lo que es en la agricultura, El Salvador, café y Guatemala, cacao, ¿correcto? Muy bien, entonces, empezamos. Muy bien, la producción agropecuaria, ¿ya? La producción agropecuaria, la actividad agrícola en Centroamérica, ¿no? Y en las islas del Caribe, estamos hablando de las mayores antillas y las menores antillas, pero mayor la producción, lo que vamos a ver es en América Central, ¿ya? De ismo, ismica, ¿no? Bien, y por lo tanto, dicen, el calibre es la fuente de riqueza más importante, o sea, la agricultura y la ganada grie en menor, menor grado. Dice que tiene suelos también fértiles, su clima es apto y favorable para la agricultura. Muy bien, dice que vamos a desarrollar aquí prácticamente dos tipos de agricultura, la agricultura de regadío, ¿no? A base de ríos, canales de riego y agricultura de secano, ¿no? Esperan la lluvia para poder sembrar. Entonces, ¿qué van a sembrar todos los países de América Central y el Caribe? Caña de azúcar, ¿no? Plátano, café, tabaco, maíz, frijoles, arroz, cacao, legumbres, ¿no? Bananas también, que más, cítricos, cacao, algodón, piña y así sucesivamente. También van a ser países industrializados, que van a exportar y también van a importar, mayormente con quienes, con Europa y con los Estados Unidos y con México y así sucesivamente, con China y así. Muy bien, entonces, esta es la producción agropecuaria. Pasamos. ¿Sabe qué son los sectores económicos, no? Muy bien, ¿cuáles son los sectores económicos? Hemos dicho, son tres sectores, sector primario, sector secundario y sector terciario. Mayormente, básicamente, los tres sectores va a estar en América Central y el Caribe. Hemos dicho que el sector primario está en las actividades extractivas, que lo vamos a extraer directamente de los recursos naturales y también las actividades productivas, que como la agricultura, que lo vamos a producir. El hombre tiene que producir las riquezas, ¿no? El hombre tiene que generar diversidades, riquezas. ¿Para qué? Para satisfacer los bienes y servicios. Y además, tiene que generar los bienes y servicios. ¿Qué más? En la segunda categoría, que es, por ejemplo, el sector secundario, está la industrialización, la industria y la construcción. La construcción. ¿Muy bien? Y en la tercera categoría, que es el sector terciario, están los servicios, el comercio, el turismo, ¿no? Y todos los servicios que pueden ofrecer los países centroamericanos. ¿Correcto? Entonces, esto lo va a leer. ¿Quién es el afortunado? A ver. Muy bien. Michelle, correcto. ¿Sabe qué son los sectores económicos? La producción de azúcar es una de las actividades agrícolas, industriales y comerciales más importantes de Guatemala. Su origen se remonta a los tiempos de la colonia. En actualidad, Guatemala es el tercer exportador más grande de azúcar de América Latina y el sexto a nivel mundial. La producción y comercialización de azúcar abarca los tres sectores de la economía, que son, una, la clasificación de actividades económicas según los procesos de producción que se dan. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, uno de los países aquí centroamericanos es Guate, Guatemala, ¿no? En producir lo que es caña de azúcar, ¿ya? Por lo tanto, al producir caña de azúcar, va a generar, ¿qué cosa? Azúcar, ¿no? Nosotros conocemos, ya sea rubio, blanco, etcétera. Muy bien. Entonces, dentro de América Latina está Guate, Guatemala. Cuando hablamos de América Latina, estamos hablando de México hasta dónde? Hasta lo que es América del Sur. ¿Correcto? Bien. Entonces, ya sabemos cuáles son los sectores. Los tres sectores más importantes. Sector primario, sector secundario y sector terciario. Sector secundario, bien, es la industria. ¿Correcto? Actividades económicas en Centroamérica. Muy bien. Acá está la producción. Bien. Entonces, esto lo va a leer. Bien. Bien. ¿Quién es el afortunado, aparte de Michelle? A ver, a ver, a ver. Fernando Salas. ¿Fernandito? ¿Vis? Léelo, hijo. A ver, miren, miren. Desde la época de la colonia Centroamérica, se especializó en la producción agrícola de exportación, es decir, en el cultivo de productos destinados a la venta de otros países. Es el modelo económico que se llama agroexportación y tiene dos características principales. Monocultivos. Se cultivan grandes extensiones de tierra con un solo producto, por ejemplo, la caña de azúcar. Exportación. Mayor parte de la producción se vende a otros países y a una mínima parte. Se queda para el consumo nacional y el azúcar de Guatemala. Por ejemplo, se vende en Estados Unidos, China, Ghana y en otros países. Correcto. Muy bien, gracias. Fernando Salas. Muy bien. Actividad económica de Centroamérica. Muy bien, dice. Dice que se caracteriza por dos, ¿no? ¿Cuáles son? Lo que es la famosa llamada agroexportación, que vamos a exportar, que va a exportar, por ejemplo, los países centroamericanos. Y por lo tanto, es monocultivo. ¿Qué es monocultivo? Lo que solamente va a sembrar un solo producto, ¿ya? Otro producto nada que ver. Solamente uno solo. Es como, por ejemplo, acá le dan caña de azúcar. Por ejemplo, Panamá, de repente, se dedica a lo que es el sembrío de arroz, ¿no? De repente, Costa Rica, todo lo que son frijoles, ¿no? El Salvador, todo lo que es café. De repente, Guatemala, todo lo que es cacao. Muy bien. Y tabaco, lo que es bélices, todo lo que es plátano, Honduras y así sucesivamente. Y también se caracteriza por exportación, porque estos productos, dice que la mayor parte van a ser exportados aquí a los Estados Unidos. Muy bien. Asia, que es China. Y finalmente, África, ¿no? Ghana y Túnez, ¿dónde está? En África. Y otros países europeos y también puede ser llamado Sudamericanos. O sea, venden sus productos en mayor parte. Y solamente consumen la mínima, mínima parte. ¿Correcto? Ustedes saben que los países centroamericanos mayormente tienen extrema pobreza. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos leyendo. A ver, ¿quién va a leer acá? Voluntario. Camila Salazar Cruces. Camila. Sí, Miss. ¿Puedes leerlo, mi reina hermosa? Sí, desde la economía. Sí, la economía centroamericana actual. La economía centroamericana actual. Actualmente, las actividades económicas de mayor peso en la región centroamérica son producción textil. Comenzó en la década de 1980. Se trata de la producción de ropa y calzado. Principalmente en las empresas llamadas máquinas que la exportan a otros países. Se considera exportación de producto no tradicional. Actualmente, ocupa el primer lugar de la región en las exportaciones. Este modelo de producción textil abarata los costos de mano de obra para las empresas que adquieren el producto. Miles de personas en Centroamérica, sobre todo mujeres, trabajan en empresas maquiladoras. Las máquinas pertenecen al sector secundario de la economía. Muy bien, muchas gracias, hija. Correcto, acá ustedes observan lo que es la parte de la textilería, ¿no? La que es la ropa, ¿bien? Esto, por ejemplo, es Panamá, ¿no? Panamá es básicamente, es uno de los lugares más visitados y turísticos, ¿no? Donde llegan todas las personas, porque ahí está el famoso aeropuerto más importante, ¿ya? Panamá para diferentes lugares, siempre van a transportar en ese lugar. Entonces, la economía centroamericana actualmente, mayormente, se dedica a lo que es a la exportación, tanto en lo que es en la agropecuaria y también lo que es los productos de repente industrializados. Muy bien, por ejemplo, dicen, la producción textil comenzó en las décadas de 1980 y se tratan de la producción de ropa, o sea, hasta ropa, y todo lo que son calzados. Cuando uno se va a Panamá y diferentes lugares, puedes tener a menor precio lo que es la ropa y lo cal y los calzados. ¿Qué cosas son las principalmente las maquimáquilas? Son lo que es llamado las famosas fábricas, ¿ya? Para poder exportar a otros países. Es que ellos, por ejemplo, están cosiendo, ¿no? Todo lo que es la textilería para poder vender y exportar a diferentes países. También dice que son consideradas exportaciones de producto no tradicional. Actualmente ocupa el primer lugar de la región en exportaciones, ¿ya? Este modelo de producción textil, o sea, la textilería, lo que es la ropa, ¿ya? La tela, ropa, etcétera, más barata y eso genera problemas, pues, a otros países, ¿no? Muy bien. Entonces, mayormente quienes trabajan, dicen, las mujeres, ¿correcto? Muy bien, y lo que es la textilería, etcétera. Y también dice que la textilería, como es fábrica, como son empresas, entonces van a hacer, ¿qué cosa? De sector secundario. Porque el sector secundario, ¿qué cosa era? Lo que es la industria, la industrialización y la construcción. Acuérdense, ya hay producción textil. Muy bien, tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de la economía centroamericana, ahí está, actividades económicas, tenemos las principales características monocultivos, exportación y la llamada producción textil. Son las tres características más importantes, no olvidarse, ¿ya? La agricultura, muy bien, la agricultura y la minería. Bien, la agricultura, ¿ya? La agricultura es la agroexportación, ¿no? Ahí está la agroexportación y la minería en la extracción de los recursos minerales. Entonces, esto lo va a leer. ¿Quién es el afortunado o la afortunada? Muy bien, Lucía Morel, Mercedes. Lucía Nénez. ¿Lucía Nénez? La agricultura, solamente la agricultura. Agricultura, agroexportación de productos tradicionales como el azúcar, café y banano, junto a otros no tradicionales como alberja china y la exportación de cloros. Además, se ha introducido con fuerza la palma africana. Las fincas de monocultivo pertenecen al sector primario de la economía. Muchas gracias, hija mía. Muy bien, entonces, la agricultura es la agroexportación, ¿ya? De productos tradicionales como, por ejemplo, lo que produce, ¿no? América Central. Bien, como azúcar, café, el famoso platanito, ¿no? Junto a otros no tradicionales como, por ejemplo, las alberjitas chinas, ¿no? Y otro, por ejemplo, las flores, etcétera, ¿bien? Además, dice que se va a introducir una fuerza de famosa, llamada palma africana, o sea, la famosa oleagín, oleaginosa. Qué mal, las famosas fincas, o sea, los lugares que van a producir mayormente, producen un solo producto. No siembran, de repente, café, azúcar, ¿no? Simplemente uno. Se dedica, por ejemplo, Costa Rica, ¿cómo he dicho? De repente, todo lo que es plátano, caña de azúcar, y así sucesivamente. Esas chacras son exclusivamente para un solo producto. Ese es el famoso mono cultivo, ¿ya? Y, por lo tanto, la agricultura pertenece a qué sector? Al sector primario, como dice acá, ¿ya? La agricultura y la minería van a pertenecer al sector primario. Mientras que la famosa llamada textelería pertenece al sector secundario. A ver, la señorita... A ver, Rengifo Flores. Rengifo Flores. ¿Estás ahí, Rengifo? Rengifo, antes que te ponga falta. Uno, si no tienes micro, escríbeme rápidamente. Si no te pongo, falta. Mateo, la minería. Luis. Lee la minería, hijo. La minería comenzó a partir de 1990. Las minas de Centroamérica son principalmente de metales como el zinc y el oro. Aunque nuestra región no tienen suelos tan ricos como otras, el agotamiento de materias primas en el mundo ha hecho que las empresas acudan a Centroamérica. La actividad minera pertenece al sector primario de la economía. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, ¿no? Este es por favor la minería de socavón abierto, ¿no? De tajo abierto, que es de allá. Muy bien. Entonces, la minería comenzó a partir de recién, ¿no? 1990. Estas minas centroamericanas son principalmente de metales, como por ejemplo, que ellos van a producir el zinc y el oro. Muy bien. Entonces, ¿a qué sector pertenece? Sector primario. O sea, la agricultura va a producir el hombre. Minería lo vamos a extraer. También extrae el hombre. ¿De dónde? De la natura. De la naturaleza. Mientras que esto tenemos que sembrar en la agricultura, ¿no? Tenemos que producir el riego, etcétera. En cambio aquí tenemos que buscarlo, ¿no? Como pueden observar ustedes. Y esto también contamina, pues, los suelos centroamericanos, ¿no? Pasamos. El consumo directo e indirecto. Directo es cuando de la chacra a la olla. Indirecto es, por ejemplo, que vamos a tratar de, ¿qué cosa? Comercializar los productos. Como acá, por ejemplo, el bananito, el caña de azúcar, café, ¿no? Y, por ejemplo, cacao. Y consumo directo, maíz, yucano, lo que probablemente son frijoles y así sucesivamente. Entonces, casi en la mayoría de los países centroamericanos se producen, mayormente se basan en la agricultura. Como nosotros, como Sudamericanos o los peruanos. Pero los peruanos tenemos más riqueza. Pero no lo sabemos apreciar o producir porque nos falta tecnología. Industrializarnos. Los productos de exportación, que son, por ejemplo, de consumo indirecto, ¿ya? Todo lo que son productos farmacéuticos. Y todo lo que son artesanía. Mía, ¿qué cosas son artesanía? Mía, perdón, este mío. ¿Qué cosa es artesanía? Todo lo que son productos de artesanía. ¿Qué cosa es artesanía? Porque en casa tenemos. A ver, ¿qué cosas eran artesanía? A ver, mío. Valutari, ya sé. Ailín. ¿Qué cosas artesanía para ti, Jamila? Productos hechos por una misma. Muy bien, hechos. Por ejemplo, cuando ustedes viajan a algún lugar y compran artesanía. ¿No? De los lugares que ofrecen, ¿no? Muy bien, mío me dice algo cultural, por supuesto. De repente, puede ser su cerámica. Puede ser de repente algunos objetos que puede vender, ¿no? Entonces, eso se dedica a lo que es el salvador. Muy bien, ¿qué más? A ver. Nicaragua, muy bien. ¿Qué exporta casi la mayoría de los productos industriales? Cuando hablamos de los productos industriales, estamos hablando, por ejemplo, ya el azúcar o la caña en sí, de repente, en licores y así sucesivamente, ¿ya? O lácteos, etcétera. Ya procesados. En Panamá, muy bien. Panamá prácticamente se dedica a qué? A exportar lo que es ropa, ¿ya? Ropa y todos los derivados del pez del pescado. Porque prácticamente, ¿dónde está Panamá? En el océano Pacífico, ¿no? En esta parte. Todo eso es el Pacífico, pero mayormente los derivados del pescado, ¿no? Costa Rica. Todo lo que son los componentes electrónicos y también la producción textil, ¿ya? La producción textil costa, Costa Rica. Guatemala, todo lo que son los médica, medicamentos y también lo que es frutas y verduras, va a exportar. Belicef, perdón, este, Honduras va a exportar lo que es carne. O sea, aquí hay más ganadería y también crustáceos, ¿correcto? Bueno, y finalmente vamos, pasamos a que algunos productos de la industria de países de esta región, o sea, para industrializados. A ver, vamos a ver. Guatemala, ¿ya? Guatemala, ¿qué produce? Calzado, cemento, medicamentos, cigarrillos, cerveza, caña de azúcar, maíz, ¿ya? Son los productos que son industrializados, lo va a industrializar. Honduras, lo que va a producir, lo que es jabón, todo lo que son de limpieza, ¿no? También ropa, calzado y materia sintética, ¿ya? Nicaragua, lo que va también producir, lo que va a producir, ¿ya? Carne, tejido, madera y productos lácteos, ¿ya? Lo que va a producir, no va a exportar ni importar, sino lo que produce para de repente, después, luego, para poder exportar. Costa Rica, ¿qué va a producir? Costa Rica produce también productos lácteos, todo lo que son productos electrodomésticos y llantas. Y finalmente, El Salvador, calzado, productos farmacéuticos y también azúcar, ¿correcto? Muy bien, esos son los que los productos, los países que van a producir. Silvicultura y la pesca. Silvicultura es la madera, ¿ya? O sea, lo que van a utilizar en Centroamérica mayormente, ¿no? Es el pino, es la madera que más se explota en este lugar, ¿no? También el cedro, la paoba, palo rosa y así sucesivamente. Para que esta materia prima sirve para poder generar, pues, ¿qué cosa? Otros servicios como muebles, etcétera, y así sucesivamente. Y también la pesca, en menor cantidad, la pesca es una actividad de menor importancia, comer comercial, ¿ya? No se dedican mucho porque mayormente ellos se dedican acá a exportar otras cosas. En la ganadería, es muy poco también, no se ha desarrollado en esta región, ¿no? Por escasez de... Natural. No hay mucha ganadería, salvo en otros lugares como, por ejemplo, Como, Honduras, de repente Costa Rica, pero en menor cantidad, ganadería de tipo establo, nada más. El comercio y el turismo, para poder visitar estos lugares hermosos, muy bien. Para hacer turismo, mayormente Centroamérica vive del turismo, ¿ya? Comercio y el turismo. Y acá están los lugares más bonitos que ahorita van a observar. Ahí está, por ejemplo, mira. Esto lo va a leer. Voluntario, menciono. Guardia Campos. ¿Lo leo a todo eso, Namis? Sí, Gito. Ya, turismo. A partir del año 2000, el turismo es un aporte importante en la economía de los países de Centroamérica. Son atractivos turísticos. El patrimonio cultural de las civilizaciones antiguas, las ciudades coloniales, así como en las reservas naturales de gran belleza como lagos, selvas, males y montañas. Las actividades económicas relacionadas con el turismo incluyen hoteles, asesorantes, vías turísticas, transportes, artesanías, etc. El turismo pertenece al sector terciario de la economía. Muy bien. O sea, el turismo pertenece al sector terciario, ¿correcto? Ya, el sector terciario. La silvicultura pertenece a dónde? Al otro primario, ¿ya? Silvicultura, lo mencionamos. Y la pesca también. Acá están los lugares turísticos. Mira, por ejemplo, los lugares turísticos bonitos, por ejemplo, ¿ya? León. Este es el lugar de León, ¿no? Es una arquitectura antigua en Nicaragua. Por ejemplo, Copán, en Honduras, ¿no? Especie de, por ejemplo, de los mayas, de los aztecas que ha quedado, forma las famosas pirámides. El volcán arenal en Costa Rica, mira las famosas erupciones y a los costados rodeados de lagos. Por ejemplo, la famosa Granada en Nicaragua, como especie de la antigua colonia. La ciudad de Panamá es uno de los lugares más visitados por los famosos cascacielos que tienen, ¿ya? Por ejemplo, sus edificios tienen una cantidad de edificios, mira, con 32, 45, creo, imagínate, altísima. Y también la antigua Guatemala, ¿no? También es bonito en estos lugares para poder visitar. Otros lugares también, por ejemplo, en Bélice, mira las famosas islas, ¿no? Sus playas son muy bonitas, allá en Honduras también. Y también, por ejemplo, Costa Rica, la famosa reserva de Monteverde. Aquí vamos a encontrar todo lo que es la flora y la fauna. Y el famoso Tikal, mira, también Guatemala, porque son, ¿no? Por ejemplo, cuando los mayas, los aztecas estuvieron, ¿no? Ahí están sus famosos templos que han quedado. Muy bien, creo que es hasta acá. Y rápidamente, a ver si nos alcanza tiempo para su práctica. A ver, de acá nos dejé su práctica. Lo puse. Oh, oh, se congeló mi pantalla. No, no quiere abrir. A ver, a ver. Ahí está. Muy bien, ahí está la práctica de, por ejemplo, de Quimis Merino Céspedes, ¿ya? Ahí está. Esa es la respuesta. Con el número uno era insular. Y de ahí lo que estamos observando, todo bien. Muy bien, ahí está. Todo bien, ¿ya? Ella se confundió acá, por ejemplo, de Vicente y las Granadas. Era Kingston, ¿ya? Bien, ahí está. Todo el resto de ahí, ella me ha hecho muy bien. Esa era la respuesta. Chicos, ahí está muy bien. Todo, por ejemplo, acá también me ha hecho muy bien. Todo, todo excel. Excelentos. Hace la añorita, Merino, solamente se equivocó en dos. ¿Ya? Esa era su práctica. Entonces, bendiciones y muchas gracias, queridos estudiantes, por su participación y colaboración. Y que tengan una bonita tarde y también que tengan una bonita fin de semana, ¿correcto? Bendiciones. Cuídense, chicos. Hasta la próxima clase. Chao, Aileen. Chao. Quisiste participar, pero no nos alcanzó tiempo. Y con bendiciones. Gracias.